La revista Muy contentos porque estamos cerrando un gran año para La Lupita Te Odio funcionó y yo creo que nos dio mucho más de lo que nosotros esperábamos Estamos lanzando el tercer sencillo que es Arrojame Y una canción que está funcionando muy bien Y pues gracias al esfuerzo y al querer seguir haciendo música Pues estamos cosechando todo lo que trabajamos previo al lanzamiento de este disco Y bueno, falta un poquito más, todavía un poquito más de promoción con este tercer sencillo Y ya entrando el año que entra a componer lo que viene siendo el siguiente material y contentas Increíble, para mí es increíble, yo la verdad cada vez que está ella, que puede estar Porque vamos, ahora ya su vida ha cambiado mucho, está muy dedicada a la familia Y este, pues es increíble porque además, este, sentimos el montón, ¿no? O sea, nos sentimos el bulto ahí, la marabunta de la gente en el escenario Y pues a la gente le encanta, le tiene mucho cariño Y este, pues qué te puedo decir, para mí es mágico cada vez que estoy con ella Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Tecica de La Lupita y estoy aquí para mandarles un saludo al aire La revista en el aire, para todos ustedes, besos Tecica de La Lupita de La Lupita Tú arregla, estás más que lações Tecica de La Lupita de La Lupita de La Lupita de la Tomato reproca Tecica de La Lupita de la劇ita de la loinca ¡Suscríbete al canal!